Lo de Pididi da mucho de qué hablar. Acordaros de que se han estado hablando también, por ejemplo, en el caso de Sancho, se ha hablado mucho de los privilegios que podía llegar a tener Daniel Sancho en prisión. Acordaros que cuando estuvo en la primera prisión en la que estuvo en Cosa Mui, se hablaba de que tenía unos privilegios que el resto de presos no los tenían, ¿no? Porque era Daniel, o porque se pagaba, o por lo que fuera, pero que tenía ciertos privilegios. Ahora parece que en la prisión de Suratani no va a tener esos privilegios y va a estar con el resto de presos. Pero también se está hablando de ciertos privilegios que podía llegar a tener Pididi en la prisión, en la cárcel. Y lo vamos a ver ahora, a continuación, esos privilegios que parece ser que Pididi tendría en prisión. Vamos a verlo. Pididi coms. Estos son los lujos y privilegios en la cárcel para el rapero. Así es la celda donde Pididi pasa sus días en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, que dicen que es una de las peores cárceles que existen. Pididi coms. Está en el centro de la controversia debido a los reportes de lujos y privilegios que tiene el rapero tras las rejas. Así es la celda donde Pididi pasa sus días en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. Sin Didi no, son Didi. Hay un riesgo de seguridad ya no solamente porque teman de que se pueda llegar a quitar la vida, sino de que se la puedan llegar a quitar a él. Hay un cierto temor en que alguien envíe a alguien para que acaben con la vida de este señor. Es más, con esos privilegios que estamos viendo de duchas diarias, alimentos diferentes y tal, puede crear muchos celos dentro de prisión también y pueden llegar a acabar con la vida de él. Fijaros que cuando a una persona se le tacha de ser un criminal, como él lo ha sido, de abusar de menores de edad, como se está diciendo, en la prisión es muy raro que desimpune. Es muy raro que puedas llegar a quedar impune. Y esto es lo que realmente se llega a temer de él, de que venga alguien y le clave un pincho y acabe con la vida de Pididi en cualquier momento. Es un miedo real que existe. Estas unidades se utilizan frecuentemente para celebridades y otros acusados prominentes, con el fin de evitar que sean blanco de ataques por parte de otros reclusos. En el caso de SOMCOMS, esta medida tiene como objetivo asegurar su bienestar dada su fama y visibilidad pública. Aún así, la percepción del favoritismo no ha pasado desapercibida. Aunque las autoridades penitenciarias aseguran que esta medida buscan proteger a los internos que podrían estar en peligro, muchos se preguntan si realmente son necesarias o si se trata de un caso de trato preferencial basado en su estatus. Todos los reclusos famosos reciben estos beneficios. No todos los reclusos de alto nivel disfrutan de privilegios como los que se ha atribuido son Didi Combs. Si bien existen precedentes de celebridades y personas adineradas que reciben un trato distinto. La disparidad en las condiciones de encarcelamiento han sido motivo de debate durante años. Algunas prisiones, especialmente en Estados Unidos, permiten a los reclusos con recursos económicos pagar por un alojamiento mejorado, conocido como cárceles de pago por cuenta propia. Estos programas, aunque controvertidos, permiten a ciertos reclusos acceder a comodidades como celdas privadas, dispositivos electrónicos e incluso la posibilidad de traer alimentos de fuera. Otros reclusos de alto perfil han sido trasladados a dormitorios de honor que cuentan con privilegios adicionales, como lavadoras, secadoras y microondas, mejorando sustancialmente la calidad de vida en prisión. El problema de justicia en el sistema penitenciario. La controversia radica en si estos tratos especiales son justificados para garantizar la seguridad y la salud de los reclusos o si, por el contrario, reflejan un problema de favoritismo dentro del sistema penitenciario. Los críticos argumentan que todos los reclusos deberían recibir el mismo trato, independientemente de su estatus social o poder adquisitivo. Y aquí tengo que estar totalmente de acuerdo. Vamos a ver, que tú te llames Pididi y hayas abusado de menores y hayas acabado con la vida de gente, hayas hecho trata de blancas, no eres mejor que uno, que su nombre es desconocido, en prisión. No eres mejor en prisión. Esto tiene que ser así. No puede ser que una persona, por ser famosa, tenga un trato de favor o se pueda permitir unos lujos que otros no pueden permitirse. ¿Lo que pasa? Que valen menos las vidas con las que ha destrozado Pididi que las que haya destrozado un tal Antonio? ¿O Jeffrey? ¿O Thomas? ¿O Jaime? ¿Valen menos? No. Debería de ser equitativo. Todos por igual. Todos matan, igual. Todos violan, igual. Pues todos tienen las mismas condenas. Yo creo, y los mismos privilegios dentro de prisión. Yo creo que tiene que ser así. Y no por ser un famoso, por ser multimillonario, que te puedas permitir ciertas cosas, tengas una mejor vida. No, no y no. El acceso desigual a beneficios como comida de mejor calidad o mayor higiene no solo crea un entorno de resentimiento dentro de la prisión, sino que también refuerza la percepción pública de un sistema que privilegia a los ricos y famosos. Totalmente. Y luego que el resto de presos, el resto de presos, ¿qué van a hacer cuando lo vean por el patio? Si alguna vez lo pueden ver por el patio, porque a lo mejor tiene hasta el privilegio de salir en patios diferentes. Patios para ricos, patios para pobres. ¿Qué va a pasar? Pues que van a acabar con la vida de él. No por lo que ha hecho, que ya también. No por ser un privilegiado. En última instancia, el caso de Son Didi Combs vuelve a poner en la mesa la pregunta de si el sistema penitenciario debería permitir estas diferencias de trato basada en la fama o en los recursos económicos del recluso. Aunque las autoridades defienden la necesidad de medidas especiales para ciertos reclusos, el debate sobre la equidad y justicia en las prisiones está lejos de terminar. Y yo entiendo de que si una persona que acaba de entrar en prisión con todo lo que a él se le está acusando y puede haber riesgo de suicidio o riesgo de que acaben con él, pueda estar separado. Esto es normal. Esto lo veo lógico. Lo veo muy lógico. Vamos a ver. Hay que juzgarlo, ¿no? Y después cuando se le juzgue, pues se le verá la condena que se le va a dar, ¿no? Pero a este hombre no lo pueden ni él quitarse la vida como hizo Jeffrey Epstein o que acaben con él en prisión. Eso no puede ser. Y tiene que estar en un módulo diferente, un módulo controlado. Pero de privilegios, que coma mejor, que se duche más, que le estén dando dieta porque tiene dinero, porque pueda tener una lavadora, una secadora y un microondas dentro de la celda, que pueda tener una celda él solo. Eso es injusto. Injusto porque el asesinato o el crimen que haya cometido PDD o los abusos que haya podido cometer PDD son los mismos o valen igual que el anónimo, que la persona que es anónima y no se sabe nada de esa persona. Absolutamente son iguales. Igual que si esa persona es un pederasta y sabe que ese anónimo es un pederasta y sabe que cuando entre en prisión lo pueden matar o se puede quitar la vida, también tendría que estar en un módulo protegido, diferenciado del resto de presos. Eso sería lo mismo para todos, pero no los privilegios que parece ser que le están concediendo a PDD. Y quiero saber qué es lo que opinas tú, quiero saber qué es lo que opinas de PDD, quiero saber qué es lo que opinas de PDD, quiero saber qué es lo que opinas de esos privilegios que está teniendo. A lo mejor piensas igual que yo o a lo mejor no, a lo mejor eres de los que piensan que dicen, no hombre, si tiene dinero, para eso tiene dinero, para tener una vida mejor y permitírselo. No lo sé, como aquí cada uno opinamos de una manera diferente, me gustaría leer qué es lo que opinas al respecto. Para eso ya sabes, aquí abajo, en la cajita de comentarios. ¡Adiós!